Hola y bienvenidos una vez más a vamos a jugar Super Mario RPG En el episodio pasado vencimos al calamar gigante del maldito barco Y en este episodio vamos a enfrentarnos con este mini jefe, pero antes de eso Voy a cambiar rápidamente a Malou por Gino Ahora sí, vamos a entrar en la pelea Ok, igualmente este wey que es el Heidon o Heidon o lo que sea Es igual débil contra el brinco de Mario, entonces vamos a darle un Gino Boost Para que le apartamos la madre más rápido Y vamos a utilizar con la princesa una vez más En la loquillo Simplemente para ganar un poquito más de experiencia y quizás si tenemos suerte Y no la cago, subimos de nivel Entonces Super Jump, a ver qué pedo, cuántos hacemos Ok, solo 10 Otra vez perdón porque me quedo callado en esas madres Pero si no, no me concentro y no hago suficientes Pero bueno Y ahora soltó unos Goombets Que extrañamente son más fuertes que los Goombas normales que ya habíamos visto antes Pero pues ya ni pedo Vamos a acabarlos con la princesa y con Gino Verga 30 de daño con una mordidita No mames Tampoco me maten a la princesa, por favor Sin ella esto va a ser más cabrón Ok, otra vez Super Brinco A ver cuántos esta vez A ver si hago más de 10 Espero que sí 14, perfecto Y ya lo matamos Gracias al Super Gino Boost Ok Ah, unos disparos A ver qué pedo 60, no es mucho Ok, princesa Hazte autoterapia Agarra un espejo Y empieza a hablar sola Como yo lo hago con estos videos Ok, basta Ah, sí, creo que ya se los había explicado, ¿no? Que cuando hago estos videos no suena la música Y básicamente soy yo hablando solo con mi computadora Patético un tanto, sí Pero me vale madres Me divierto aún así haciendo esto, ¿no? Ok, a ver unos balazos Adiós Goombet A ver si la princesa puede matar sola a este güey No mames Ok, con uno de daño nunca los vas a matar Pinche princesa Ya sé que eres chafa Y que nada más das cachetaditas hacia lo güey Pero Mínimo échale ganas, ¿no? Ponle unos Un poco más de esfuerzo No mames Está chido que no quieras Causar daño Porque eres princesa Y eres buena Y quieres salvar al mundo Pero pues güey Ahorita necesitamos que des buenos putazos No mames Ok, a ver si ya con un martillazo Con un attack up Ah, no Unos balazos Anda Ok, gracias Adiós Goombet Y eso fue todo por esta pelea Ok A ver si puedo duplicar mi experiencia Por favor Dejen que termine mi racha de mala suerte Ah Bueno, al menos no perdí la experiencia Ok Y nos dan un safety badge ¿Qué es esa chingadera? Ah, el safety badge Previene que nos pongan en silencio Y envenenados Entonces lo voy a poner a la princesa Porque no nos conviene que esa vieja esté En silencio Ok, ahora sí avanzamos Ah Allá abajo hay varias frog coins Que vamos a conseguirlas Yendo por aquí Ah, déjenme cambiar rápidamente Poner a Mallow Que nos va a servir mucho contra estos pececitos Ok Agarramos Una Dos Tres Ah Carajo Pensé que le iba a esquivar Bueno Vamos a Atarlos rápido Con Mallow Se supone que su electricidad Debe Debe hacerles un chingo de daño ¿No? Ok Cero de daño Que mierda eres Y cero a Mallow Vaya Se supone que es el más chafa Ah, realmente estoy Como menospreciando a Mallow No es tan mal Es un poco débil Pero En ataque físico Pero su magia es muy útil La verdad Nada más me gusta menospreciarlo Porque pues todo el mundo lo hace ¿No? Bueno ya Agarramos nuestra última frog coin Salimos del agua Y ahora si de este lado Lo quiero otra vez por aquí abajo Cruzamos esta puerta Ah Más enemigos Uff ¿Por qué Conspiran Contra mí? Déjenme En paz Solo quiero seguir con esto No quiero hacer como mil partes De este De este nivel O de esta área Por favor No me hagan Freírlos con un trueno Ok Adiós Perfecto Las monedas ahorita no me sirven de ni madres Porque lamentablemente ya estoy Al tope Ok Vamos a esquivar estas estrellitas Uy Eso estuvo cerca Ah Tenía que caer justo sobre el pez ¿Verdad? Ay Ok Basta Al menos estas peleas son rápidas Gracias a Mallow Pero aún así No les divierte mucho verme hacer Tanta pinche pelea Ok Al menos estoy ganando experiencia Pero pues ya Vale verga Ok Gracias Ah bueno La princesa es sobre el nivel 12 Perfecto Vamos a darle Poder de ataque Porque si La neta Que ande haciendo uno de daño No ayuda mucho Ok Ahora si cruzando esta puerta Llegamos a otro lugar Donde Por aquí atrás Hay una puerta escondida Y adentro Hay un Sectoring Que ese accesorio Déjenme checar rápidamente Previene los ataques mortales Como la migraña Esa que utilizaban las estrellas En Star Hill En Star Hill No, no era en Star Hill Era en En la Ay ¿Cómo se llama esa madre? En las minas No creo que también era en Star Hill ¿No? Donde estaban las estrellas Bueno Como sea O los cristales Ok Ahora si nadamos por aquí Hay una Frog Coin Ok La tomamos rápidamente Espero que no me agarren estos bloopers Bueno El papá blooper con sus tres hijos Y ahora si Vamos a proseguir Por acá Llegamos con unos piratas Arr ¿Qué rayos pasa aquí? ¿Quién eres tú? Uh oh Me rodearon ¿Qué? ¿Estás buscando nuestra estrella? ¡Te haré ver estrellas! Arr Arr Bueno como sea Ya no tienes suerte Verás Todo lo que cae en el mar Se convierte en propiedad de Johnny ¿Entiendes? Johnny Creo que ese es el pirata Del que nos estaban hablando ¿No? Jonathan Jones Hay una cosa más Lee mis labios No vamos a dejar que avances ¿Entiendes? Ok Bueno estos son Los Bandana Reds Unos Pequeños Tiburones Con Paliacates Ok Y de color rojo Para acabarla de chingar Por algo se llaman Bandana Reds Ok bueno ¿Qué creen? Estos tiburoncitos Contra ¿Qué creen? Que son débiles Sí Contra el trueno de malo Entonces Kabum Ok No los maté Ok Me estoy preocupando ¿Cómo que no los maté De un putazo? Ok Eso no es bueno Normalmente Estos güeyes Murían de un De un trueno Creo que Tienen 120 de vida Entonces Pues otro No debe terminar con ellos Adiós Sí Ok Ya los maté Ya me estaba espantando Sí Creo que voy a tener que subir A otro nivel Antes de la siguiente pelea Bueno Mario sube al nivel 13 Perfecto Y le daremos HP Ok A ver Subes qué pedo Arr Eres más fuerte De lo que pareces Mejor hay que avisar A los de arriba Vengan conmigo Compañeros Arr Ah bueno Antes No voy a agarrar este bloque todavía Ahorita van a ver por qué Ah Ok ¿Dónde está el intruso? Pasaron sobre él Si no se dieron cuenta No lo veo ¿Se escapó? No Aquí estoy Ahí está Atrápelo Agárrelo Ok Estamos rodeados Aquí esto viene de nuestra parte Y bueno Mario es bastante inteligente Lo esquivó ¿Qué demonios? ¿Cómo te atreves a esquivar el barril? Y bueno Si regresamos aquí Ok No No olviden Según yo Ahí estaban todos Puteados Pero creo que no Ok Si subimos por acá Ey ¿Cómo llegas aquí tan rápido? Subiendo las escaleras Güey ¿Cómo más? Bueno tú Suerte Se ha terminado No No nos gustan los extraños Ok Y aquí tenemos más de estos cabrones Más bandanarets Ah Un golpe con la princesa Ah Dejen de atacar a Mario Ah Fallaste Pendejo No me pregunten Cómo esquivó eso malo Porque ni se movió Pero bueno Y aunque resistan mi historia No son una mierda No me hacen daño Ja 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 Prueben esta Cabum Cae uno Gracias al Ataque de la princesa Con esto Caerá otro Y Ah Una cachetadita Para matar a uno más Adiós Ah Ja 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 No pueden hacerme nada Ni siquiera Me hacen sudar Una gota de sudor Del esfuerzo Ja 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 Bueno ya Ahora si terminamos Con el último Perfecto Gracias Gracias Y Trito de experiencia Malo sube al nivel 13 Excelente Era justo lo que necesitaba Antes de esta pelea Ah Vida Bowser sube al nivel 13 También vida Ah Gracias Ok Eres muy fuerte Compañero Muy bien Te dejaremos entrar Al cuarto de Johnny Ok Ahora antes de proseguir Voy a regresar Y ahora si voy a agarrar Este cofre Que tenía Un hongo de recuperación Por eso lo guardé Ok Ahora si Antes de continuar Ah Mmm Ok Vamos a cambiar A Malo por Gino Ahora si Ah Como ahorita Viene una pelea Contra un jefe Obviamente Contra Jonathan Jones Voy a cortar aquí el video Y en el próximo episodio De vamos a jugar Super Mario RPG Nos enfrentaremos Con Jonathan Jones El jefe del área Y a ver si este wey Si tiene nuestra quinta estrella Bueno Yo soy Patron L Y por favor Coméntense Comenten No coméntense Ah Comenten Suscríbanse Califiquen el video Y los veré En el próximo episodio Entonces Ahí nos vemos Cuídense mucho Y Bueno a ver rápido Que dicen esos weyes Eres muy fuerte Compañero Te dejaremos entrar Eres muy fuerte Te dejaremos entrar Ok bueno Sale Ahí nos vemos Adiós